Muy buenas y bienvenido a Telekin una vez más. En el vídeo de hoy te mostraré las que en mi opinión personal son las 6 mejores impresoras para ahogar a junio de 2021, todas ellas en rangos de precio diferentes, para que sea cual sea tu presupuesto puedas encontrar tu impresora ideal. El orden del top va a ir en función del precio de cada una de las impresoras a la fecha de subida de este vídeo, en Amazon España, empezando por las más baratas y acabando evidentemente por las más caras, por lo que las 6 opciones que te voy a mostrar no van a ir de mejor a peor, no tiene nada que ver, son simplemente mis 6 opciones favoritas para 6 rangos de precio distintos. Para ponerte un poco en contexto existen varios tipos de impresoras, pero principalmente solo hay dos tipos para lo que buscamos en este vídeo. Uno de los tipos es por inyección de tinta y el otro es láser. Las de inyección de tinta son las más populares y las que vienen a ser las que se han usado toda la vida, en las que pones tus cartuchos, uno de negro y otro de color y los cambias cada vez que se gastan. Las de tipo láser en cambio no utilizan tinta húmeda, sino un fino polvo llamado tóner que viene en cartuchos de un buen tamaño. Vienen a tener un funcionamiento realmente similar a las fotocopiadoras. Y ahora te preguntarás, ¿cuál de los dos tipos es mejor? Pues bueno, la verdad es que depende siempre del uso que le vayas a dar, pero siendo para casa, yo la verdad es que mis favoritas y las que recomiendo a todo el mundo son las de tipo láser, ya que son más económicas de mantener, más rápidas y mejores para imprimir gran cantidad de hojas. De todos modos, en el vídeo también he incluido 3 opciones láser y 3 opciones de inyección de tinta, para que los más conservadores que no se atrevan a probar una impresora láser también puedan tener opciones que les convengan. Un resumen muy básico que todo el mundo entenderá es este. Las de inyección de tinta son más baratas de comprar y más caras de mantener por el precio de la tinta, y las de tipo láser son más caras de comprar pero más baratas de mantener por el precio del tóner. Durante el vídeo no voy a decir el precio exacto de ninguna impresora, ya que estos cambian constantemente y luego los comentarios se lían no coincidir el precio que digo con el actual. Así que para solucionar esto tienes en la descripción un enlace a Amazon para cada impresora del vídeo, para que consultes el precio actual de la que más te ha gustado o la compres directamente si estás decidido. Con todo esto dicho podemos empezar. En el sexto puesto está la HP DeskJet 3762. Esta impresora siendo la más barata del vídeo sin duda funciona por inyección de tinta, por lo que como ya dije a pesar de tener un precio más barato, la tinta para mantenerla va a salirnos más cara, pero bueno, si en tu casa no imprimís apenas y tan solo queréis tener una para un uso escaso, puede ser buena opción. Además esta es compatible con el servicio de tinta a domicilio HP Instant Ink, en el cual eliges un plan de impresión en el que seleccionas cuántas copias quieres tener al mes y pagas en función de las copias que hayas elegido. Y HP se encarga de enviar a la puerta de tu casa nuevos cartuchos cada vez que te quede poca tinta. A la fecha de subida de este vídeo, con la compra de esta impresora, te incluye 4 meses gratis de este servicio, por lo que 4 meses de tinta gratis con esta impresora no vienen mal y puede que haga que te decantes por esta. En cuanto a la impresora, esta imprime a doble cara manualmente. Puedes escanear y fotocopiar con ella fácilmente y cuenta con una velocidad de impresión de 8 ppm en negro y 5,5 ppm en color. La bandeja de entrada de la impresora tiene capacidad para 60 hojas de papel común, 20 de papel fotográfico y una bandeja de salida de 25 hojas. Cuenta con Wi-Fi, USB 2.0, HP Smart App y bastantes tecnologías no tan importantes más. Los cartuchos que emplea esta impresora son los HP 304 negro y los HP 304 tricolor. Como digo, una opción para gente que vaya a imprimir poco y no darle mucho uso. En el quinto puesto está la Epson Workforce WF 2830DWF. Esta de nuevo funciona a través de inyección de tinta como ya imaginarías. Esta, si quieres una impresora de inyección de tinta, no quieres gastar una fortuna en ella y la quieres lo más completa posible, es una opción genial, ya que tiene mil y una funciones. Esta imprime a doble cara para ahorrar papel, es compacta, el precio de sus cartuchos no es el más elevado del mercado, cuenta con alimentador automático de documentos, pantalla a color, puedes escanear, copiar y enviar documentos por fax rápidamente, puedes imprimir directamente desde tu smartphone gracias a que cuenta con Wi-Fi e incluso puedes escanear y guardar los escaneos en la nube. Es bastante compacta a pesar de parecer grande y su diseño es bastante elegante. Su interfaz en la pantalla LCD a color es bastante intuitiva y en general es parecida a la impresora anterior de HP que vimos pero con alguna que otra función interesante de más. Un diseño en mi opinión mejor y unos cartuchos con un coste inferior a los de la HP. Dos opciones similares en las que serás tú el que tenga que decidir cuál prefieres. Si me preguntas a mí, me quedo con esta, la Epson. Y por fin en el cuarto puesto está la HP LaserJet Pro M15A, que como su propio nombre indica es la primera impresora del vídeo tipo láser. La diferencia de precio entre esta y las dos anteriores tampoco es una exageración, ni siquiera llega a valer el doble que la primera que vimos, por lo que es accesible para la gran mayoría de gente. La razón de que su precio no sea tan alto es básicamente que es monocromo. Tan solo puede imprimir en negro, por lo que si habitualmente necesitas imprimir en color, esto puede ser un problema bastante serio que te haga descartar esta impresora de primeras. Pero claro, si solo necesitas imprimir en negro, esta opción calidad-precio es increíble. Su velocidad de impresión es más que buena, de 18 ppm. Recordemos que la velocidad en negro de la primera HP que vimos era de 8 ppm. Esta imprime más del doble de rápido, por lo que si imprimes mucho, con esta vas a ahorrar muchísimo tiempo. Para poder poner en el vídeo una impresora láser lo más barata posible, evidentemente he tenido que prescindir de alguna que otra función. La más importante de ellas, como ya te dije antes, es que es monocromo. Pero otras que también nos restan bastante comodidad son que esta no cuenta ni con escáner ni con fax, y principalmente que no cuenta con wifi, por lo que por ejemplo si estás acostumbrado a imprimir cualquier cosa desde tu móvil o tener la impresora en un cuarto alejado del ordenador, esto puede ser un pequeño problema. Si siempre has tenido la impresora conectada y cerca del ordenador, esto no importa en absoluto. Esta impresora es compatible con cartuchos de tóner HP44A. Es bastante pequeña, y en sí, como ya he dicho, si tan solo imprimes en blanco y negro y en mucha cantidad, con esta impresora vas a ahorrar tanto en dinero por no ser de tinta, como en tiempo por su velocidad de impresión. En el tercer puesto está la HP OfficeJet Pro 9015-3UK91B, la última impresora de inyección de tinta del vídeo. Esta impresora es prácticamente de lo mejor de las impresoras de tinta enfocadas al hogar. Además también viene con dos meses de tinta gratis con el servicio del que hablé anteriormente, HP Instant Ink. En esta, a pesar de ser de tinta, la velocidad de impresión es bastante alta, incluso más que en la anterior. La velocidad de impresión en negro es de 22ppm y en color de 18ppm, una velocidad más que buena. La bandeja de entrada tiene una capacidad de hasta 225 hojas y la capacidad de la bandeja de salida es de 60 hojas. Esta sí que sí cuenta con wifi, por lo que vamos a tener todo tipo de comodidades. En sí, la verdad es que esta cuenta con todo lo que alguien necesita en una impresora, como escáner, fax, pantalla, etc. Pero bueno, no voy a hablar mucho de esta impresora porque mi conclusión no es que sea muy buena. Para mí, gastarse tanto en una impresora de inyección de tinta no merece para nada la pena. Y la siguiente opción del vídeo es la que considero la mejor impresora para todo el mundo. Y para que te hagas una idea de la diferencia de precio entre esta y la siguiente, es aproximadamente un 20% más, por lo que vamos a verla. En el segundo puesto está la impresora de la que hablaba, que también es HP. Más en específico es la Color Laser MFP 179FNW, y como su propio nombre indica, es láser y puede imprimir a color. Los problemas de la anterior impresora láser que vimos, todos los corrige esta. Imprime tanto en negro como en color y cuenta con todas las funciones que perdimos, como tener escáner y wifi, lo que en la actualidad es prácticamente necesario. La velocidad imprimiendo en negro está muy bien, es de 18 ppm, pero en color evidentemente no está tan bien, teniendo una velocidad de 4 ppm. La bandeja de entrada de papel tiene una capacidad de hasta 150 hojas, y la de salida de hasta 50 hojas. En cuanto a conectividad, como ya dije, cuenta con wifi, USB 2.0 y Ethernet. Los cartuchos con los que es compatible esta impresora son los cartuchos de láser originales HP 117A. La calidad de impresión es muy buena, y como ya dije en la conclusión de la impresora anterior, me parece la mejor opción para todo el que se la pueda permitir, y evidentemente imprima bastante, ya que vamos a ahorrar bastante respecto a una de tinta sin perder todas las funciones importantes como wifi, escáner y pantalla. En mi opinión es todo un acierto de impresora. En el primer puesto y como alternativa a la anterior por si no te ha convencido, está la Brother HLL 8260 CDW. Esta, a pesar de ser algo más cara que la anterior, cuenta con algunas especificaciones mejores que pueden hacer que te compense el gasto de más. Una de ellas es la velocidad de impresión, que es increíblemente alta, por lo que si imprimes cantidades ingentes todos los días puede merecerte por completo la pena solo por esto. Mientras que la anterior imprimía en negro a 18 ppm y en color a 4 ppm, esta imprime tanto en negro como en color a una velocidad de 31 ppm, una auténtica barbaridad. Y no solo eso, esta también imprime a doble cara, por lo que las mejoras que nos da esta no son precisamente pequeñas. No todo es bueno en esta impresora, a pesar de estas dos ventajas que hemos visto, también tiene algo malo, y es que esta no cuenta con escáner, algo que puede ser una verdadera desventaja para muchos. También cuenta con wifi, la capacidad de la bandeja de entrada es de 250 hojas y la de multipropósito de 50. En sí una impresora increíble para gente que imprima muchísimo. Si le das un uso básico o muy normal, no creo que merezca la pena para nada gastarse tanto. Pues ya hemos acabado de ver todas las impresoras del vídeo. Quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas que impresora te conviene más, y que si se te ocurre alguna opción mejor que las que yo he incluido, no dudes en comentarlo. Y si estoy de acuerdo, le añadiré a los links de la descripción, que te recuerdo que llevan a Amazon para ver el precio actual de cada impresora del vídeo o para comprarla directamente si ya estás decidido. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.